Hola, hoy te traigo este nuevo juguete, es de los que crecen bajo el agua. Aquí están, aquí dice que va a crecer más o menos 6 veces su tamaño. Dice que en 96 horas ya va a alcanzar su tamaño ideal. Entonces vamos a ver si es cierto. Justamente tiene que crecer como por aquí así. Ok, entonces lo voy a sumergir, vamos a ir checando su crecimiento y vamos a observar si es cierto que crece del tamaño que nos indica. Lo voy a sumergir en agua y lo voy a dejar. Vamos a ver si dentro de 24 horas ya hubo algún cambio. Hola, estamos en el cuarto día. Mi dinosaurio ya creció. Y si se fijan ya está rebasando el botecito este. Así que lo voy a cambiar para que siga creciendo un poco más. A este realmente le falta crecer todavía al parecer el doble. Fíjense, está muy grande. A ver, lo voy a poner aquí para que lo puedan observar mejor. Fíjense, está creciendo y lo voy a poner en otro bote más grande. Porque vean, las patitas estas están más chiquitas que estas. Así que le falta que se hidrate más. Así que, en cuanto ya termine de crecer, les voy a mostrar realmente su tamaño en final. Este es el dinosaurio que a mí me dijeron que va a crecer como unos 40 centímetros. Esperemos que sea cierto. Estoy viendo los resultados que se está queriendo alcanzar ese tamaño. Y realmente está muy bien, fíjense. Entonces se siente como... Bueno, hay otros que me han dicho que probablemente crezca más de 40 centímetros, pero pues vamos a comprobar. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal. Déjame tus comentarios si alguna vez has visto este tipo de dinosaurios. Este dinosaurio es el que comúnmente lo hidratan tanto y es el que nos venden por el chiquito. Por el que enseña el niño en otro video. A ver, permita. Voy a... Aquí está. Vean. Este dinosaurio es el que viene en un huevo. Y por el que nos venden... Y supuestamente que va a crecer así, pero no nos ha nada que ver. Un huevito no podría alcanzar este tamaño. Así que se lo dejo para que lo puedan observar. Y para que vean que es mentira que el dinosaurio que sale de este huevo, el de... No va a crecer como este. Este viene individual, este no viene en huevo. Así que... Lo voy a ver en el próximo video para que vean ya su tamaño bien. Gracias por visitar. Hola a todos. Les presento cómo ha crecido mi dinosaurio. Voy a sacarlo de la cubeta. Un momento, por favor. Este tamaño fino... Es mucho más grande que mi propia mano. Realmente... Creció más de lo que yo esperaba. Vean cómo están estos detalles... Bien definidos. Está suave. Y... No sé por qué tiene este agujero, pero... Supongo es porque... Le ayuda a crecer. No sé si puedo crecer aún más, porque ya le lo puse como... Dos cubetas. Y cada vez crece un poco, pero... Supongo que ya será el... El tamaño fino. Este dinosaurio sí crece... A comparación del pequeñito. Miren. Se los voy a mostrar. ¿Se fijan? No hace que ver... El grandote con el chiquito. Y bueno... Lo pueden dejar así de decoración. De vez en cuando... Hidratarlo para que no se haga... Pequeño. Espero que te haya gustado este video. Darle like. Suscribirte al canal. Y gracias por visitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!